Todo este poner, dar, recibir de las bandejas y la metodología entiendan que son transferencias a nivel cuántico no hay ninguna necesidad de involucrarse con los contenidos no hay ninguna necesidad de involucrarse con nada con nada, simplemente permitir que un proceso ultra rápido ocurra siendo consciente, consciente de que estoy sosteniendo a ese observador entonces cuando recibo voy a trasladarme al observador del pasado y voy a permitir que toda esa información resignifique resignifique todo lo que había acá o sea estoy equilibrando las distorsiones el plano de las distorsiones le estoy creando la torsión justamente porque si las distorsiones me quedan activas voy a estar desplazado para el lado de la experiencia manifestando lo que hay en el campo allá abajo porque las distorsiones están enchufadas en el plano 6 que está más arriba entonces yo estoy con las distorsiones o sea estoy en modo experiencia no de retorno entonces voy a estar predispuesto para bajar a tener las experiencias de esas distorsiones, de esas no torsiones ¿se entiende no? entonces cuando nosotros justamente transformamos las distorsiones en torsiones estamos haciendo el retorno entonces lo que me va a dar esto es un equilibrio un balance de la esencia ya no es un balance del observador del cuarto plano ya no es un balance del plano de los pensamientos ya no es un balance en el plano de las emociones ya no es un balance en lo físico porque ese ha sido lo que nos permite llegar a esta instancia súper veloz es mucho más veloz entonces acá lo que vamos a estar trasladando son observadores que tienen una multitud de preguntas y respuestas y vamos a estar en ese punto cero siendo el punto que une a las preguntas con las respuestas eso es lo que vamos a estar haciendo acá entonces vamos a practicar vamos a activar un observador de un quinto plano que puede ver las distorsiones sin darles la identidad y creándoles a las distorsiones en forma automática tan solo por reconocer el retorno las ecuaciones que las equilibran no hace falta que mi observador de menor velocidad sea consciente de esto porque esto está sucediendo en el nivel de mayor velocidad ¿sí? cuando marco este punto vuelvo otra vez aquí y en este plano ya no vamos a utilizar el kernel porque el kernel va a tener ese puesto intermedio donde yo estoy programando una experiencia de primer plano entonces como es un programa y es una programación necesita trabajar operar sobre algo concreto ¿no? entonces hay un hardware y hay un software pero acá ya no hay hardware y software porque es la misma esencia reconociéndose en un viaje de apertura temporal entonces es mucho más sutil es mucho más veloz es mucho más ligero y no vamos a usar kernel ya a partir de acá en realidad nunca hacemos esta este plano separado de los otros nunca lo hacemos separado de los otros siempre vamos montando todos los planos el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete o sea no arrancamos nunca desde el quinto esto es muy importante aclararlo porque es un plano muy veloz y necesita un punto de encaje en los planos más lentos si los planos más lentos nosotros hemos estado con circuitos abiertos mirando para afuera comparándonos con otros o qué sé yo cuánto no vamos a poder sostener la velocidad que este equilibrio requiere si o sea esto es solamente funciona en la autorreferencia ustedes se van de la autorreferencia se fueron totalmente de la ley que les permite el retorno van a ir para abajo van a ir a la experiencia pero no van a volver a la fuente en tanto se estén comparando en tanto estén teniendo a la energía como la mira mirando la energía buscando la energía van a ir a la experiencia no van a ir al retorno y el retorno es la conciencia de sí es el propósito anterior a la existencia entonces la existencia viene para sustentar el propósito como en el universo original no van a ir a la experiencia no van a ir a la experiencia